David Beckham ha irrumpido con fuerza en la operación salida de Edinson Cavani del PSG con un ofertón al delantero uruguayo y a la entidad parisina Así lo adelantaba el chiringuito y lo confirmaban al diario as fuentes muy cercanas al charrúa Unas que aseguraron que el objetivo número uno de Cavani sigue siendo fichar por el club rojiblanco pero que la oferta del Inter de Miami es muy importante A favor del nuevo club de la MLS está el pasado de David Beckham en el club galo y las grandes relaciones que mantiene con sus dirigentes Y mientras sigue sin haber acuerdo entre PSG y Atlético L'Equipe asegura que los parisinos rechazaron la última oferta de 15 millones de euros y Le Parisien añade que el precio final del uruguayo son 20 millones Esa es la cantidad que necesita poner la entidad colchonera si quiere desbloquear la operación y disfrutar de Cavani esta misma temporada Ya que nos encontraste no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes